Incrédulos y acongojados, así se dejaban ver los testigos del procedimiento policial para sacar a un perro de un automóvil en el parqueo del Walmart, en Trousville, Alabama. Antes habían llamado al sistema de emergencias 911 para reportar que el animal estaba dentro del automóvil, visiblemente afectado por el encierro y abrasado por el inclemente calor. El o la responsable de cuidarlo no daban señales por ningún lado. Antes de dar con el vehículo, los uniformados que llegaron al lugar tuvieron que buscar auto por auto a la desamparada mascota. Al ubicarlo, no dudaron en romper una de las ventanas del vehículo y sacaron al animal, aún con vida. Una mujer identificada como Stacey Gutteri se apresuraba a preguntar mientras grababa con su celular si el perro respiraba. Hubo un sí por respuesta pero el registro ya daba cuenta de lo mal que estaba el canino ante las altas temperaturas que soportó. El teniente de policía Phil Dillon del departamento de policía de Trousville le dijo al periódico local Trousville Tribune que los agentes respondieron a la escena y encontraron un perro vivo en un Mercedes modelo más viejo con todas las puertas cerradas. Los oficiales intentaron localizar al conductor del vehículo pero no pudieron hacerlo. Excelsior 8 horas de mortal encierro La responsable de abandonar al animal en semejantes condiciones, se identificó tiempo después de iniciado el procedimiento para sacar a su mascota, como Stephanie Sae Thomas de 34 años. Le dijo a la policía que había acudido de compras al Walmart, perdiendo totalmente la noción del tiempo. Las cámaras del lugar, sin embargo, registraron la llegada de su vehículo a eso de las 4 de la madrugada. El procedimiento policial se realizó al filo del mediodía, lo que quiere decir que el desafortunado animal estuvo 8 horas encerrado en el vehículo a merced de temperaturas mayores a los 30 grados centígrados en esa ciudad. Acu Weder la mujer enfrenta cargos policiales por crueldad agravada hacia los animales, lo cual es un delito grave. También posee antecedentes penales al ser condenada en 2005, por robo de propiedad. Excelsior URL corta, http 2.0 barra barra rbb.cl barra kpf3